Aquí estoy para amigos y amigas, para compartirles otra receta muy muy sencilla, este es un postre Este es, miren, si los plátanos se les ponen así de viejitos, de pasados, no los tiren Vamos a hacer un pan con ellos Aquí miren, tenemos, como están chiquitos los plátanos, pues vamos a usar unos 6 plátanos yo creo Para que salgan con sabor a plátano, porque el pan lo dice, que es pan de plátano Entonces vamos a hacer en este platón, en este bowl Que era, uy, de mi abuelita, tiene como 200, más de 200 años Entonces, lo voy a usar, ojalá y me quepa, toda la masa aquí, que vamos a preparar Entonces, así, sin quitarle nada, así como salgan los plátanos Aunque se vean prietos, así, le vamos a poner Entonces, vamos a usar 2, que 4, aquí llevo 6 plátanos Entonces, a este si lo voy a quitar, porque no quiero A mi la verdad no me gusta mucho cuando están muy, muy negros, muy pasados Pero bueno, ahí está, miren Ok, entonces Vamos a agarrar Un tenedor Y con un tenedor lo vamos a machacar Mucha gente usa Pues El moledor de frijoles No sé, la bomba Cualquier cosa para machacarlos Yo lo hago con un tenedor Pero me parece que aquí no me va a caber toda la mezcla Yo creo que la voy a tener que cambiar Pero vamos a ver, ok Entonces, vamos a llevar plátanos 2 cucharadas soperas de Mantequilla Que lo vamos a poner a derretir Lleva una cucharada de polvo para hornear Una de vainilla Un ¿Qué será? Como Un cuarto de leche más o menos Son Media taza de azúcar Dos De harina Normal para tortillas Dos huevos Y la mantequilla la vamos a poner a derretir poquito en el hornito En el microwave Este Vamos A En aceitar muy bien Los moldes Y los vamos a enharinar Y aquí vamos a poner La mezcla Y la vamos a poner a hornear Ya estoy calentando yo el horno A 350 grados Y lo vamos a poner Ahí Y Lo pueden adornar Ustedes con Nueces Con Fruta seca Que se yo Con pasas Por decir Pero Yo no le voy a poner A lo mejor Si me animo Le pongo nueces Nomás Enteras Para adornar la parte de arriba Porque vuelvo a lo mismo Aquí todo mundo tiene frenos Y pues no pueden masticar cosas duras Entonces Ahí va Esto Los plátanos Como están muy maduros Se van a poner muy Muy aguadito Esto Entonces lo vamos a A triturar muy bien Hasta que nos quede una pasta Ok Como adorno Aquí De este Estas nueces Son de la cosecha De aquí De Arizona Aquí tenemos Una Una planta De nueces Entonces Luego que vaya por ese camino Se los voy a mostrar En donde está La fábrica de nueces Que estos Las creo que las Las llevan a muchos lugares A muchas partes del mundo Entonces Estoy tratando de sacar Un poco más Lo más entero Que se pueda Para Adornar en la parte de arriba Entonces Ahorita que ya tenga Algunas piezas Se los muestro Bueno Ya tenemos Muy bien Molido Nuestro plátano Le vamos a poner Mantequilla Ok Un poco Toda la mantequilla Se la vamos a poner Le vamos a poner Dos huevos El azúcar La cucharada De De vainilla Ahí nomás Se la vamos a echar Al tanteo Y un poquito más Y Una cucharada De polvo Para hornear O rollar Como ustedes La conozcan Y una pizca más Yo no le voy a añadir Sal Porque ya La mantequilla Mía tiene sal Lo vamos a revolver Muy bien Y si acaso Necesitara Más líquido Le vamos a poner leche Que si no Que todo bien Así Porque esta Esta masa Va Semi seca No va muy aguada Todo muy bien Ahora le vamos a añadir Una taza de harina Así Ya vamos a ir revolviendo Para que No nos queden Muchos grumos Que se desbaraten bien Todas las bolitas Van a ser Dos tazas de harina Ok Son para estos Dos moldes Tres Aquí con un papelito Con poquita mantequilla O aceite Como ustedes prefieran Le ponen a sus moldes Para que no se les peguen Poquito No quieran Quieran ponerle mucho Porque si no Al ponerle la harina Se les va a permazar Entonces Así con una servilleta Le ponen Y se lo quitan A la misma vez Y luego Ya vamos a poner Una poquita de harina Y lo enharinamos muy bien Para que no se nos pegue Y luego Para que no sobra Pues se lo ponemos Al otro molde Como pueden ver Aquí tengo ya Listo El plátano Con todos los ingredientes La vainilla La azúcar El polvo para hornear ¿Y qué más? La mantequilla derretida La harina Y voy a hacer Un pan Se llaman Panqué De plátano Un pan Con Nueces Y otros sin nueces Esta leche No la usé Con el puro Líquido De los huevos Y lo que soltó El plátano Y la vainilla Con eso fue Más que suficiente Para que Quedara bien La harina La masa Porque como les digo Esta masa Va semi seca No va muy Aguada Entonces Es así Lo vamos a hacer Aquí vamos Vamos a vaciar Poco a poquito La mitad de la mezcla En este molde No lo vamos a poner Hasta arriba Para que no No se nos rebose mucho Porque esto va a inflar Se va a inflar Este pan Si acaso Les van a poner Ustedes pasas Pues Aquí es el momento De añadirles Unas pasas Unas nueces Lo que ustedes Le vayan a poner Entonces Así se los ponemos Le voy a echar Otra poquito De mezcla Para que quede Entre medio De pan Y ahora sí Vamos a medir La otra mitad Aquí Y así vamos Tanteándoles Que nos vayan Quedando Casi Al mismo La misma cantidad De los panes Ahorita que esté Lo vamos a hornear Por unos 45 minutos Y ahorita que esté Se los enseño Ok Como nos quedaron Los panes De estos O un cuchillito Ustedes pueden Calar Si su pan Si sale mojado Mire es que está crudo Ok Tiene que salir Bien limpiecito Este palito Entonces lo vamos A dejar Ya lleva Como 20 minutos Otros 20 minutos Los panes Amigas Ahorita que se Enfríen un poquito Los voy a desmoldar Los voy a poner En un recipiente Si quieren Si quieren Le pueden poner Ustedes Pues con Whip O no sé Adornarlo Con fresas Como ustedes quieran Pero en sí Algo que no le cambie Mucho El sabor Al plátano A lo mejor Yo le pongo Un poquito De De Media crema Sour cream Aquí Con un poquito De esta crema Tal vez Lo acompañemos Así que Amigas Esta es la receta Espero que lo hagan Facilísimo Y sabe delicioso Que Rico Quedó Este pan Miren Bien 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 Suavecito Aquí vamos A poner Una presentación Yo no le voy A poner Fresas Porque están Congeladas Pero Si Un poco De Cold Whip Que Les parece Miren Así que Ustedes Sabrán Adornarlo Mejor Que Yo No Porque No Sé